Las iniciativas que yo presenté van en el sentido de mayor capacitación, esa la presenté desde enero del 2014, mayor capacitación a los ministerios públicos para tipificar los feminicidios, incluir a la Fiscalía General del Estado en este organismo donde se reúnen competencias del Instituto Veracruzano, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación Pública y también involucrar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que ellos también puedan solicitar la alerta de violencia en género. Todas esas iniciativas están detenidas. Casos como el recinto de Las Garzas, donde ya no es el primer caso de feminicidio que se presenta y entonces donde tenemos una autoridad municipal que no escucha, que no se preocupa por lo que le ocurre a las mujeres en el estado, eso me parece muy lamentable. Tanto autoridad municipal como este. El municipio de Jalapa también puede solicitar alerta de violencia de género. Si la directora del instituto no le da la cabeza, entonces puede ocupar al ayuntamiento de Jalapa y que entonces la directora del instituto de Jalapa puede solicitar el alerta de violencia de género. ¿Y qué es mucho lío solicitar esto? No, pues solo es nada más hacer un trámite jurídico, presentar las pruebas. Claro, y ya está. ¿Sería más fácil así? Pues es que si el instituto no quiere responder, pues el municipio también podría hacerlo. Jalapa también lo pueda hacer. Ningún estado lo ha querido solicitar. ¿Por qué? Pues porque le tienen miedo a que el nombre de alerta de violencia de género suene como un toque de queda. Porque miden algo político. Es que eso decía Eda, que lo han satanizado. Por supuesto, pero no tiene por qué satanizarse, porque es replantear una estrategia de seguridad pública para evitar así es. Ella justamente lo sataniza cuando no quiere aceptar que es un mecanismo de la ley para evitar que se afecten a las mujeres.